Otras complicaciones en un ACV son los trastornos de brutorios, el manejo de la nifagia y la prevención de la broncoaspiración en el ACV. Hay muchos pacientes con ACV que tienen trastornos de brutorios. Se dice que el 47% de los pacientes que sufren con accidentes no vacunados y químicos parecen trastornos de brutorios. Por eso es importante la evaluación de la bronbióloga en el trastorno en el paciente con enfermedad cerebrovascular. Es muy común el ahogo en el paciente. Entonces, por si se ahoga. A ver con este. Bueno, este es un video bastante viejo que lo hemos filmado con Fernando en las pernas. Antes viajábamos con él a ver los pacientes. ¿Se acuerdan, Fred? Este es un paciente, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Este es el mejor atado. Este es el Maradona de Amir, le decía. Este es el señor muy contento. ¿Sí? Entonces, a ver ponemos esta. Aquí es lo que estoy. Che, ¿se ve? Está medio oscuro, ¿no? Esta es el. Este paciente es un ACV con un síndrome piramidal, con una hemiflejía izquierda, con la espasticidad moderada, sobre todo en el miembro superior, con un brazo parético y una pierna parética pero bastante funcional, ¿por qué? Este paciente es de AMBUL. Ese viernes superior era lo que, por ahí, lo que más lo comprometía, ¿no? Bueno, estos otros pacientes, si bien no son pacientes antianos, son pacientes de la empresa que tienen patología neurológica. Ponen esta. Este es un paciente. Bueno, este es un paciente de 46 años con una lesión nodular. Es un poli-trauma, con un trauma y medular, con una cuadrícula espástica, con un nivel cervical 7. ¿Qué significa eso? Que tiene movimiento en los hombros, que pueden flexionar los codos, pero no, y los puede extender también, pero no tiene movimiento en muñeca y mano. Aquí el paciente este no tiene control de truco y de estación. Tiene que apoyar su mano para lograr un control de tipo mecánico, ¿eh? Para no perderse. Este es un paciente que lo que tiene es que, si bien es un nivel alto, es muy funcional. ¿Entiendes? Del cuello no puede dar a prueba. Pero es muy funcional. No sé, ¿lo conoce alguno? ¿Alcuna conoce? ¿Alcuna conoce? ¿Alcuna conoce? ¿Alcuna conoce? ¿Alcuna conoce? ¿No? ¿Los quienes no han visto ninguno? Bueno, es bastante jodido. A ver, Rodolfo es un paciente de una lesión nodular, se dedica a este, ¿síste? Que ha logrado cierta independencia funcional. Aquí lo que estoy evaluando son las actividades que la mayoría es... ¿No sabes que la mayoría no la vamos a encontrar después? ¿Se le cae por ahí? ¿No, se le cae por ahí? ¿No? ¿Se le cae por ahí? ¿No? ¿Se le cae a la chave? Claro, no la van a poner las conclusiones que no sé. Bueno, aquí Rodolfo también, ¿eh? Aquí, o sea, ¿por qué pongo estos dos pacientes? Los dos tienen personas neurológicas, uno es cuadripléxico, el otro es hemipléxico, y los dos han logrado cierta independencia funcional que es el objetivo, que es lo que uno busca con los tratamientos de rehabilitación en el domicilio. ¿Eh? Ahí se está preparando un bate, ¿eh? Un bate con las nietas, ¿síste? Pero tiene la casa, todas las adaptaciones. Bueno, y ahí se da más nietas también para hacer todo esto.